¿Qué tal Tucumán? Muy buenas noches. Otro asalto de tipo comando en la provincia de Tucumán. Este ocurrió en calle Rivadavia al 1500, cuando cuatro sujetos a cara descubierta ingresaron y luego de reducir a los presentes en el lugar, se llevaron dinero y ropa. Según el dueño de la casa, fueron muy violentos. Se realizó un operativo policial en el barrio Ex Aeropuerto. Forma parte de los controles de venta ilegal de bebidas alcohólicas. En este caso, encontraron un freezer lleno de cervezas listas para ser vendidas. No se trataba de una venta autorizada o comercio habilitado y se presumía que las cervezas podrían haber estado vendidas a menores de edad. El ritmo del carnaval marcó el nivel de ventas y movimiento en la terminal de Omnibus, los destinos más elegidos Jujuy y Tilcara como la favorita, pero también los valles tucumanos. El fin de semana largo fue un fin de semana de carnaval y fue la excusa perfecta para unas mini vacaciones. Y como siempre, los invitamos a seguir con nosotros en la pantalla de Canal 8. Muchas gracias, buenas noches.